Los monarcas fueron protagonistas de un acontecimiento conmovedor. En el día de hoy, el rey Felipe VI presidió en la plaza de la Armería del Palacio Real el segundo homenaje de Estado a las víctimas del COVID-19 en compañía de la reina Leticia. En esta oportunidad, se ha rendido tributo a los profesionales sanitarios quienes en este año y medio han luchado incansablemente contra la pandemia, incluso costándole la vida a muchos de ellos. 700 personas han dado el presente en este conmovedor homenaje, cuya gran novedad pasó por las inasistencias de la monarquía. La edición realizada exactamente hace un año, es que en esta oportunidad Leonor y Sofía, quienes hace unas horas protagonizaron su primer acto en solitario, dieron el faltazo. Dentro de los invitados al acto precedido por Felipe y Leticia, se encontraron el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, los dirigentes políticos Pablo Casado, Inés Arrimadas, Aitor Esteban, Chema Guijarro, Carlos García Adanero y Josep Yui. En este conmovedor homenaje, el Consejo de Ministros concedió la Gran Cruz del Mérito Civil a 120 miembros del personal sanitario que han perdido la vida en este último tiempo. De estas insignias, el rey Felipe entregó 102 a los familiares de los fallecidos. Una parte fue en forma pública, en medio de la ceremonia y el resto en un acto privado que se dio posterior al acto público dentro del palacio. No hay sombra sin luz y la esperanza se hace un hueco, la vacuna ofrece una nueva ilusión. Después de entregar las condecoraciones, se realizó una entrega floral y un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas. Para dar cierre a este solemne momento, Araceli da algo, la primera mujer en recibir la vacuna, brindó unas palabras y el rey Felipe puso punto final a la situación. Gracias por ver el video.